Ya viene el día, la Virgen ya va viniendo. Todas las amistades las voy perdiendo y después de la Virgen vuelvo a cogerla porque al hombre le falta una mujer. Todas las amistades las voy perdiendo y después de la Virgen. Todas las amistades las voy perdiendo. Todas las amistades las voy perdiendo y después de la Virgen.